1, 2, 3 Ahora paso número 6 Echar la masa en la manta de colar Y se exprime de esta manera ¿Y lo sexy pues? Ay me olvido No puedo ser sexy trabajando y siendo sexy No voy a comer ¿No lo pudo coordinar? Me la vamos a ayudar Espérame, espérame ¡Vaya diablo! ¡Este es tuyo! ¡Bicho! ¡Y los tamales! Ay estas niñas miren nos están adelantando No, eso no es tamales Para arriba Ah es lo mismo Hay que poder montar la paja ¿Sí? ¿Quién los tamales? Mi amor ¿Dónde está? Sí, hola, la, la, la ¿Qué pasó? La de ella, la de él Ah vaya entonces la mona va con el séptimo paso ¿Ya le echó la margarina? Sí, ya Es que no, ya no, si yo ya En volverín Vamos ya de una vez ¿Y la azúcar también ya? Todo, todo, todo Es que la abésiva ahí Se puede poner a fuego Y cabalos no estaban ahí Y todos estamos echando Y aquella, espere, espere, espere ¿Qué están haciendo? Echando la margarina Vamos, vamos Todavía la podemos salvar Logramos, logramos Ahí hay una ollita que tengo aquí Ay, pero va a donde Allá Vaya, vamos a hacer la paja Pues ¿Qué puede? Sí, es que esta bicha Propósito va a hacer de no esperarnos Ay, si No, cama, yo ¿Por qué no sabía? Nos vamos para acá De falta Nos vamos para allá Allá Nos van adelantado Y es que aquí Ya está Prácticamente Aquí ya está Solo les estamos echando margarina Que pueden desperdiciar Y si le echamos mayonesa Diciendo que es margarina No, Diego Ven a traer agua Por favor al río No, gracias Vaya Entonces ¿Qué iban a grabar? Una margarina Que está allá En una cacerola Dicen ¿Y qué iban a grabar? ¿Dónde está vos? Esa Esa Pero aquí me está pegando el sol Vale Venga, para acá ¿Cómo podemos hacer en el caso? Se va La cosa es por esta volada ¿Qué le va a pasar? No sé Digo El 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 Le hubiéramos traído una maca A tu papá Ya vienen Sí, va Me llamó Te viene A este lado Hay que botar esto Vaya Entonces Vamos a hacer la paja Vamos a hacer la paja Con esta margarina que hay Con la azúcar La vamos a echar Y después la vamos a sacar Con la Con la Con la Con la cuchara Solo para hacer la paja Vaya, Moni Ok Vaya, Moni Ah, yo Sí Quítese de esa cosa, porfa Es que Ay, mi necesidad Vaya Y sexymente, Moni Sexymente, Moni Vamos a ver que tan sexy puede lograr llegar a ser Fracaso total ahí De veras Y el mismo tamales No También es Atol Es que ustedes andan dormidos, men Hombre, que todo está allá Es que todo está allá ¿Cómo no flujo cuando la veo? Paso qué Bueno, ni modo Entonces hoy unanlo Paso qué Porque ya tomo Ya hicieron el del colado Lo hizo la mujer Y ya no se puede colar más Así que No, pero es que el atol Si era de uno Este que lo hagan El tamalito Es de los bichos Por eso Tamalera Ah, ¿cómo se llama? No, porque no se ha tenido Ahí agregamos lo clean No importa Sí, a mí no importa ¿Cómo? Ah, no amistamos ¿Ese es el 7? O 7 ¿Qué dijiste por 6? 6 Ah, por 7 Pero el de atol 7 El azúcar No, ese está mal No, ese está mal No, ese está mal Es el del atol Yo hice el del atol O a continuación ¿Qué días? ¿Cómo la ves? Ah, pues nos redamos Eso está mal No, no está mal Está bien Es como un tío ya Es que está bien guaruntillo Fíjense Dele pues, rápido Es que por llevar los dos Sin solos Nos hemos ocho bolas Este es el número 7 Ustedes están en esa bola ¿Por qué? No, así no se va a ver Así no se va a ver Así Está caliente Mantequilla Tienes que decir Mantequilla Mantequilla Malgalina Yo voy a decir Como el próximo paso Solo quito algo Se callan todos Gracias Espérenme No me eche hambre ahorita No me eche hambre No me eche hambre Paso número 7 Vamos Digo paso número 7 Sí Vamos a ver Bueno Sí, vamos en orden Paso número 7 Va Corre 1, 2, 3 Paso número 7 Echarle la mantequilla A la no sé qué ¿Cómo? Masa A elote A la preparación Mantequilla dijo Él te dijera Espérame Una cuchara Es que tiene que estar Tiene que estar así Como ya de lado Estoy esperando Que quede la mantequilla No, eso no No va a funcionar No va a funcionar Así solo tenerla Ajá Solo así Con la mano hija Con la mano Con el dedo así Así cabal Así Y el azúcar también Tienes que tener ahí Eso ya está O sea que los dos Voy a hacer en eso Sí, las dos Mantequilla Y azúcar Al gusto de sí ¿Va para allá? Va No me gusta Corre 1, 2, 3 Paso número 7 Agregamos mantequilla Y azúcar Al gusto No, pues no le va a hacer nada Eso lo puede mover No, hasta más rica Lo va a quedar Y en serio Eso es lo más sexy Que puede Es mi mejor intento Juela Esta mujer no tiene No es sexy Imagínate ponemos a la Fátima Ay Dios Fracaso total Ya vio cómo es En las mujeres Ay Dios Eh mire muchachas Mira Me acaban de contar algo ¿Qué le pasa? Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Sirena me dijo Que las bichas Estaban rozando las hojas Para hacer eso ¿Qué le estaba diciendo A la Alejandra? ¿Qué le estaba diciendo? No sé Pero viene Alejandra Arroquese Pero yo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos aquí? Bien ¿Qué onda? ¿Qué y Alejandra? ¿Cómo estamos? Ay está caliente Está caliente ¿Qué van a hacer? Esto es una técnica ¿Qué le tocó a las bichas? ¿Triguas? Con queso Con queso y con frijoles Y así nomás Pero frijoles Bueno Solo queso hay ahí No trajeron frijoles Pues muere Es que los ingredientes Ustedes los iban a poner Yo le dije que sí Con frijoles nunca había visto Con frijoles nunca ha visto Riguas Con frijoles nunca ha visto Riguas Y huyendo de San Salvador Y teniendo una vecina Que hacía de esas cosas típicas ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Pone mucho Bien, hija O sea, me refiero Que si no es mucho ¿Qué están haciendo ahí? Ah, las tortitas Mira, se le cayó eso Y me hizo caso No, la hija Porque ella me dijo Yo le pregunté ¿Quién es que me traes una mesa? Por favor La chicle sabe lo que está haciendo Vos no te preocupes Que la chicle La chicle hija La chicle es cosa seria para esto Yo no es que no sepa Todo o así Que le pregunté ¿Por qué? Yo no sabe ¡Ves, Isaraí! ¿Por qué está sudando, hija? Mamá estoy Jamar de Así de De agua Y todas las cosas ¿Por qué fue? Porque esto hace mucho ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ahorita 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 Ya pues Sí ¡Hombres! Dice la picha que le pasen una Toallita para bajar a la tol Contusa, contusa, contusa Contusa, pues Pásenle una toalla Pásenle una No, 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 no Son mujeres ¿Y quién no? ¡Glade! Hola ¿Vos podrías bajar esa cosa Vos sola? Sí ¿Y por qué no van a poder Ellas entre dos? Hijo Ay, Dios Pero ellas estaban diciendo Que no somos hombres Ay, sapo Son ellas las que están Cocinando a usted, hijo Es que a veces saco lo de hombres Ah, por rato Te escapa, va Es, pero no se le cortó Ni nada, mire Ay, amiga No se le cortó Ay, mire cómo está sudando Ve O sea, los mocos me salieron Pero por qué, pues, ve si Claro, oye, me quitaste, pues Ve si por qué está sudando ¿Por qué? Será que por qué estaba cerca de fuego, cama? No, pero eso no es No es motivo suficiente Mire, cama Lo que sí no aguanto es esta parte de abajo, güey Ya ves lo que se siente Ahora, hermanate Una vez que ha hecho a Toallita Estas viejas que les toca hacer todo el tiempo O la gente que viene toda la tarde Ajá, sí Porque como están al suelo Pero sí, pero quiero Como nos ha quedado ¿Lo quiere probar? Eh De último De último Te voy, ya ni miro Perdido Perdido Hola 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 ¿De verdad, güey? Espérame, yo lo siento hasta como así Lito Vení a probarlo Lo quiero otra vez ¿Quieres ver? ¿Sabes por qué? Ahí te aquí está lo bueno Espérate ¿Va con leche o sin leche? Ay, como te la pones Y la leche, el paso de leche Nada Es que esta tía tenía todo Mira Es que esta niña no me esperaron Vaya Es que lo que pasa Vaya, entonces el de la Fátima No puede salvar Porque a ella le falta la leche Y le falta el azúcar Ya le echaste leche ¿Cuál es la leche que le va a echar? Es que la leche se echa Cuando ya esté hirviendo Ya está hirviendo Vaya ¿Y quién le dijo eso a usted, diablo? ¿Ah? ¿Quién le dijo eso? Otra vez Ah, pues ha visto internet hoy Ha visto Ha visto internet Mire ¿Quién te dijo Google? Dijo Ah, pues ha visto Ah, papá Entonces Vos ha hecho trampa Mira la gran ayuda Que le está haciendo el diablo A la Fátima Mira la gran ayuda Que está haciendo No, todo esto Que ya lo voy a poner acá No, una hora ahí adentro Ajá En el teléfono Allá adentro Y eso es todo lo que tienen ustedes Vaya, vaya, vaya Azúcar 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 Y leche Azúcar Leche Ah, no, no No, el azúcar Después la leche La leche de la canela Vamos a echar juntos Ajá ¿Qué sabe de cómo va el proceso? Eso diablo Mi mamá vendía atol Tu mamá vendía atol No, yo le cocinaba Mi mamá vendía atol Pero yo no puedo Ajá No, sin conducción Solo ahí ahora Le agregamos la azúcar Al gusto Uno, dos, tres Y ahora Le agregamos la azúcar Al gusto Y para eso servir Y para eso Le cayó Tienen poquito Y él todavía Botándolo No sé si esto Tenía Este Fátima Fátima Estás a tiempo De arrepentirte Fátima Un rayo Que le caiga Tal vez A ver que llueve No, pero es solo Fátima Una pregunta Vaya Fueron dos veces A cortar elote Tenían montón De elote Ahí Y por qué Solo tienen eso Es que Eso es lo que yo estoy viendo Nos robaron O sea Que pasó Pues la verdad Hubo fraude Hubo fraude No, es que esto Cortaban de los más tiernitos No, pero no era para tanto Hijo Además que fueron a cortar Allá al fondo No estaba Lo más Están unas ahí En vidrio No sé si las metemos Sí, obvio No, eso todavía No sirve No está cocinado Yo pensé Que iban a hacer Sí Eso pone Sí, así como ellos Bueno, pero está bien Porque esto Pensábamos que ellos Iban a hacer también Bastante No Ah Armando ¿Sabes qué paso faltó? Bajar el ator del lote Del fuego Sí, está fácil Vaya, vaya, vaya Démosle pues Ya estuvo Sí, ya Lo primero que diga Progando Ah, ya está bueno Así que lo bajamos Ya es un rato Dale vos Pues vos lo vas a hacer Vaya, vos lo vas a hacer Vos lo vas a hacer Vaya, pues Ay, enanito Vaya, súbalo Súbalo para sugar Súbalo para sugar Súbalo Súbalo para sugar Súbalo para sugar Ahora.